¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más a este canal donde nos encanta hablar de belleza. Mi nombre es Melisa, por si no me conocen o no habían visto alguno de mis videos. Y el día de hoy vamos a estar usando la linaza en nuestro cabello. Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal. Es tan fácil como darle click al botoncito rojo donde dice suscribirse. También a que me sigas en mis redes sociales. En todas estoy como Melisa Mitondo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, chicas, y les confieso que yo nunca había usado la linaza o en este caso el gel de linaza, que es el que vamos a estar haciendo, en mi cabello. Pero me puse a investigar debido a que varias personas me han comentado y me han dicho que pruebe la linaza. Incluso mi mamá me dijo que había visto un video, que la linaza, que debería probarla, que haga un video. Bueno, en fin, por esa razón decidí probarla en mi cabello. Así que me puse a investigar y descubrí que tiene múltiples beneficios de los que les voy a estar hablando más adelante. Y adicional también les voy a estar enseñando cómo la usé en mi cabello, cómo la preparé y el resultado que me dejó en mi pelito. Pero bueno, chicas, no perdamos más tiempo hablando y vamos a pasar directamente a la preparación de este gel de linaza. Ok, chicas, y esto es súper facilito de preparar. Vamos a necesitar un cuarto de vaso de linaza. Puedes utilizar un poquito más, pero esto es lo que yo tenía. Esto lo vamos a añadir a una ollita y le vamos a añadir también un vaso y medio de agua. Luego lo vamos a poner a fuego alto para que hierva. Lo vamos a estar revolviendo constantemente para que las semillas no se nos peguen en el fondo de la olla. Esto no puede suceder, tenemos que estar muy pendientes. Y pues lo vamos a estar revolviendo. Aquí como pueden ver ya se nos está haciendo el gel. Y una vez que ya esté hirviendo lo vamos a seguir revolviendo y vamos a dejar que hierva durante 5 minutos más. Luego lo vamos a apagar y lo vamos a colar inmediatamente cuando lo apaguemos. No podemos dejar que se enfríe porque si se enfría va a ser imposible colarlo. Créanme que ya lo intenté una vez antes de esta y no lo pude colar. Por eso tiene que estar caliente. Y como pueden ver está botando humo y todo está muy caliente. Tienen que tener mucho cuidado, eso sí. Pero es importante que lo cuelen estando caliente porque ya después empieza a cuajar más la mezcla y les va a ser imposible colarlo. Bueno y aquí se aprecia un poquito mejor el gel. Miren lo baboso que quedó. Esto va a cuajar mucho más cuando se enfríe. Ya van a ver cómo va a quedar. Y luego lo que yo hice fue pasar este gel para un envase de vidrio con tapa. Para poder guardarlo, para poder almacenarlo mejor. Y por último dejé que enfriara porque por supuesto no me lo voy a poner así caliente en el cabello. Pero no lo utilicé ese mismo día sino que dejé que enfriara y luego de que enfrió lo guardé en la nevera. Y lo utilicé al día siguiente. Bueno y aquí como pueden ver ya es el día siguiente. Perdonen mi cara, qué desastre. Pero bueno, miren cómo quedó el gel súper gelatinoso. O sea, una consistencia que agarró increíble. Esta es más o menos la consistencia que debería tener. Y ahora sí vamos a proceder a aplicarlo en el cabello. ¿Cómo lo aplicamos en el cabello? Pues muy fácil. Primero me lo peino y ya luego me lo voy aplicando solito sin agregarle más nada por mechones. También podemos agregarle más cosas pero yo lo estoy probando solo a ver qué tal me deja el cabello. Luego lo dejamos actuar una media horita y nos lavamos el cabello como normalmente lo hacemos con agua y champú. Bueno chicas, alguna de las propiedades que tiene el gel de linaza en nuestro cabello es que nos ayuda a reparar, a nutrir, a fortalecer, a hidratar. E incluso nos puede ayudar a las personas que tienen problemas de frizz en el cabello. Les puede ayudar a controlarlo un poco. Tiene todos estos beneficios debido a que la linaza contiene omega 3, contiene proteínas, contiene vitaminas y nutrientes que nos ayudan a nutrir nuestro cabello y a tenerlo mucho más saludable. Adicional a la linaza la suelen usar mucho las chicas que aplican el método curly, las chicas que tienen el cabello ondulado. Bueno, no sé si alguna chica que tenga el pelo liso hace este método. Yo nunca lo he probado. Si tú lo has probado, coméntame aquí en los comentarios. Déjame si Melisa me gustó, me dejó el cabello muy bonito o no Melisa, a mí no me gustó. Lo que sea, coméntame aquí abajo en los comentarios. Yo he visto que las chicas que han hecho este método, la mejoría que han tenido en sus cabellos es del cielo a la tierra. Y ellas suelen usar mucho el gel de linaza en sus cabellos para definir los rizos. Lo utilizan como, bueno, como un gel. No se lo retiran ni nada, sino que he visto que se lo dejan. Y ya después como que rompen un poco los rizos. Pero bueno, aquí lo estamos utilizando de una manera diferente. Lo estamos utilizando para nutrir nuestro cabello. Y ya les voy a estar enseñando cómo me lo dejó. Y bueno, chicas, ¿ya vieron cómo me quedó el cabello? Es justamente como lo tengo ahorita. Miren, lo que más noté, o sea, el rasgo como que más significativo que pude notar con la linaza es que me lo dejó muy brillante. Ya saben que mi cabello pues es muy liso y tal, pero no siempre está tan brillante. Y esto es lo que más, o sea, lo más notorio que pude ver usando gel de linaza en el cabello. Además es algo súper sencillo de conseguir en la mayoría de los países, la linaza. Y lo podemos usar también, como les dije antes, como lo utilizan las chicas de cabello ondulado como un gel. Y dejarlo fácilmente en nuestro cabello. Así que bueno, amigas, esto es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado mucho el video. Déjame un comentario dándome algunas ideas de qué te gustaría ver en este canal. De qué te gustaría que probáramos. De si te gustaría que probáramos algún producto en específico o algo natural también. No olvides regalarme un like si te gustó este video. No olvides también compartirlo en tus redes sociales y mandárselo a esa amiga que quiere probar la linaza y todavía no se ha atrevido. Les mando un besote y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!